Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un gran, gran saludo ahí donde estéis viendo y escuchándome y hoy quiero traeros una super suite muy, muy completa de diferentes plugins todos son para WordPress pero bueno, todo el mundo sabemos que WordPress es una de las plataformas más conocidas y usadas a nivel mundial bueno, voy a presentaros esta suite que salió hace un mes, en diciembre del año pasado bueno, si estoy en el futuro y me estás viendo en un mes más allá de enero, pues entonces ha salido hace tiempo es la Converse Suite y cuesta 97 dólares tiene un montón de cositas y ahora os la voy a mostrar esto es todo lo que tiene la suite plugins para hacer plataformas de t-shirts o de camisetas desde WordPress el VideoPress SocialPress CoverCurator el Instant Messenger Ads la versión 2 Convert Video Content la versión 3 GeoTarget el Convert Context versión 2 el Cover Copy Traffic Pro versión 2 Curator Pro también está la Curator normal veis, la Curator sin más y luego la Pro luego el SocialPress Pro y el Tashir Store Pro uno es el Tashir Store y otro es el Tashir Store sin más ¿cuál es la diferencia? uno es un plugin y el otro es un Tem Tem y plugin y luego también es Tem y plugin hay dos parece que son repetidos pero no el Pro es el Tem y el sencillo o el Lite es el plugin en total son 4 4 Tem y 8 plugins se pueden usar por separado perfectamente bien ¿vale? ahí está bla bla vamos a ver cómo están aquí empiezan a presentar cada una de las opciones viene el Coverage y el Store hay diferentes razones porque bla 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 veis es Multi-Site and Site Flipping License y Tutorials Incluidos Multi-Site quiere decir que lo podéis instalar en todos los sitios que queráis y el Site Flipping que después podéis vender estos sitios incluyendo lo que ya está metido en ellos que no tenéis que quitar el plugin si vais a vender el sitio ¿vale? y para eso sirve lo voy a poner en español traducir en español para que sea más fácil ya está tiendas de camisa en cubierta por eso no me gusta traducirlo en español queda feísimo pero bueno así es más rápido el Videopress es un tema tuvo el tema de YouTube este es un tema luego el Social Press es para ejecutar nuestra propia red social con marcadores sociales en fin quiero que veáis los precios de cada uno por separado 37 37 37 el Cover Curator 47 es para hacer agregadores es hacer un agregador el TESHIR del TEM 67 el TEM para YouTube 67 el TEM para Social Pro 67 luego este otro 67 que es el de contenido en cubierto para cualquier es para hacer autoblogging este 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 plugin luego ejeotarget para que en cualquier lugar de nuestro blog aparezca en la ciudad de nuestros visitantes es una función bonita 67 el Cover Copy Traffic que es para compartir redes sociales tal añade enlaces automáticos para nuestros sitios 67 el Messenger Pro para poner aquí mensajes 67 tiene todos los mensajes tiene Skype tiene Whatsapp en fin tiene todos los simuladores aquí tenemos Facebook Sky Whatsapp ICQ IMSN Yahoo pero son simuladores no es real son simuladores para hacer anuncios ¿vale? ¿cuánto? 67 o este 37 que es un plugin para Amazon una barra la barra de aquí de una barra de anuncios normales y ahí está está todo súper impresionante todo lo que nos llevamos son los temas el Cover Sheet Store el Cover Video Press el Social Press el Curator todos multisitio todos se pueden usar sin problemas 37 37 47 y los plugins complementos son los plugins ahí está 67 67 bla 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 luego los otros total un montonazo luego como quieren vender rápido estas personas pues a 97 dólares arrancó en 67 pero ya está a 97 dólares 97 dólares toda la suite yo la compré desde luego es bastante buena y tengo los derechos para ponerla donde yo quiera en los sitios que yo quiera y tal lo voy a volver a poner como estaba porque la verdad es que no me gusta demasiado en inglés vale y perdón en español deforma mucho los textos vale ahí está esto es todo lo que tiene esta suite a 97 dólares a mí me parece muy interesante insisto yo la cogí y ahora mi lista privada como yo tengo todos los derechos pues la tiene completamente gratis no va a pagar los 97 dólares que cuesta todo esto los 4 temps y los plugins y poder hacer un montón de cosas en sus sitios de WordPress para ellos es completamente gratis absolutamente gratis y si tú no estás en mi lista bueno pues tienes dos opciones o suscribirte y conseguir cosas muy muy buenas por un precio tirado que son 27 dólares de inscripción y luego 9 dólares cada mes dólares no euros aunque yo estoy viviendo en la zona euro suelo intentar hacer más fácil las cosas con los dólares bueno pues ahí lo tenéis mi lista privada lo va a tener donde ellos ya saben la lista privada tiene un acceso especial que sólo pueden entrar ellos con un correo que ellos me proveen ahí está todo ahí en la lista no les envío correos de actualización ellos cuando ven que subo vídeo pues ya saben que pueden ir inmediatamente a descargar todos sus freebies sin ningún problema sin permiso sin password sin nada porque ellos ya lo tienen todo simplemente para ir clicar y coger lo que es suyo bueno pues ahí está esta suite completísima para mi lista privada gratis completamente y si no estás en mi lista privada también tienes la posibilidad de conseguirla a un precio muy muy accesible aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos necesarios para que puedas ir y conseguir todo eso a un precio increíblemente inmejorable bueno me despido se despide Betty Romerito espero que tengas un buen día un buen inicio de semana es lunes hoy y que vendas mucho y que tengas un negocio super super rentable lo dejamos hasta aquí te deseo muy buen día te agradezco el tiempo que has tomado para ver el video y nos vemos en el siguiente del de la serie de lista privada hasta la siguiente de la serie de la serie de la serie Gracias.